México se prepara para proceder legalmente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y denunciarlo ante Naciones Unidas por la irrupción a la Embajada Mexicana en Quito, anuncia la canciller Alicia Bárcena. Agrega que solicitará también el respaldo de los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. España anuncia la eliminación de la visa dorada para extranjeros que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Cristiano Ronaldo explota al ser expulsado durante el encuentro del Al Nacer contra el Al-Hilal de la Supercopa de Arabia Saudita. A cinco minutos del final del partido, el astro portugués recibió la tarjeta roja por agresión a un contrario y también amenazó con golpear al árbitro. Ricky Martin sorprende al público al aparecer en el último concierto quemado a una ofreció en Miami. La reina del pop anuncia también que ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el próximo 4 de mayo.